¡Muy buenas a mis amigas y femeninas! Hoy hace un día oscurito, así quítale el filtro este que da bastante color porque creo que así ya, con días oscuritos, así de mejor color Estamos en días de demos, se me han acabado las demos toca grabar otras dos para tener y vamos a empezar con esta que parece un juego de Game Boy se llama... Dunker vaya hombre el tema del mando joda no pues nada, jugamos con teclado uff, que duro se ve la imagen Dunker vamos para allá juego de furros duelo, opciones controles vale, pues no se puede jugar con mando me quedó claro voy a desconectar el mando de todo vale, a ver de que va esto normal tiene que haber visto los controles no voy a traducirlo ya traduzco el juego de el juego del rap pero porque es poquito no, en realidad no es un no es el juego oficial simplemente es un mod con historia pero este este me da igual es un juego de furros vale, vivimos en el mundo yo te lo busco vale, vivimos en el mundo furresco y nosotros pues creo que somos un tejón estamos con el alcalde conejo y nos ha pedido pues que le tenemos que ayudar sin más estamos un poco indecisos ahora ha venido el furro diré osito osito de peluche y parece que están atacando a la aldea si, su majestad están atacando a la aldea me tienen que ayudar casi me muero y y he estado a punto de morir venga va pues tejona ve a ayudar no, es la historia va de eso somos el mejor guerrero del mundo y tenemos que ir a ayudar al pueblo furresco vale, se llama Dunker también el personaje principal vale, get ready esto salto ataque ataque vale ves igual vamos para allá vale, mira aquí me pondría ¿no? la C roll roll que es vale, roll este joven macho de verdad pues tengo que tener los dedos así no me gusta pero bueno esto no se podía abre la puerta hombre ah, vale vaya buena buena manera de de hacer que los enemigos no detienen hostia ¿eso qué es? es un lagarto peces lagarto como ah, espera ah también ataque hacia arriba espera papapoca no tiene ni pantalones tío este va desnudo literalmente va desnudo me ha tomado por culo hostia se maneja bien ah va espera ya sé espera coño es que no es mal ya está oh que cookie que super cookie tío es sombra sombra colega has engordado un poco hijo puta yo no tengo de comer tanto esta es luna sombra y luna muy lista muy lista la coneja aquí metiéndose hostia hay otro no te preocupes voy a salvarla no te preocupes da igual la historia aquí ha muerto uno y eso se puede bajar eres un eres una especie de oso león ah tienes miedo al agua no tienes sentido no ¿me muero? no esto no sé qué es tío yo hablo con los niveles por si me dan algo pero no me dan nada esto que es vale me abres me ha dado vale para esto no igual se lo tengo que dar a este no vale esto vale con este vale no sé me ha dado algo pero no sé qué tengo que hacer con eso tapar esto no no oh oh checkpoint qué bueno ah dios está gráfico está muy gráfico eso me gusta me equivoco con los putos botones en serio y me matarán por los putos botones oh mal ataque mirad mi avestrucita ya te hago una patada te hago una patada bueno perfecto yo yo también consigo comida ¿no? bueno está guapo el juego me está gustando no entiendo nada el juego pero bueno ¿importa? ¿importa? no, ¿verdad? toma me lo he comido me es igual pasamos en memoria del capitalismo no sé no me deja coger más igual es porque ya había uno metido ahí igual es porque ya tengo así voy a full de vida no creo que voy a full de vida pero no pero no salto dos veces tengo que saltar ahí tío no llego tenía que dejarla tenía que dejarla la bestruc no podía pasarse no podía pasarse en ella puedo hacer combos puedo golpear dos veces así y luego atacar con toma por culo oh que buena chepoy esto chepoy no me ha dejado ¿eh? power que guapo ¿no? ¿cómo ha salido eso? tío bueno mierda pero dejadme cogerla ups coge la comida que me da con el escudo vale si salto encima oh bueno mierda me mata ¡hostia! no me la vi venir esa bueno es igual bastante poderoso bastante asqueroso casi me dan ganas de cambiar el teclado o sea cambiar los botones del teclado porque no puede ser vamos a ver vamos a ver ¡eh! ¡eh! joder dale 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 cometelo me ha costado tío pero por el teclado si juego con mando esto me lo paso a la primera que cojones vale es un lagarto ah no que cojones pero porque tiene cola de lagarto es un tejón eso no yo soy un tejón yo soy una mofeta porque antes no se como he hecho he tirado un he tirado el este la mofetida la mofeta se ha quedado se una rebelión o ha hecho que los peces lagartos se hayan se hayan rebelado eso es más y por cierto el cadáver que está ahí al fondo parece más un humano que un con furro pero bueno ah mago encima lo que faltaba que es igual o sea esto ha demostrado que el el esquive es una mierda porque se las porque ni se la se la ha visto venir se la ha visto venir literalmente hombre de mi amigo que no se lo que es pero lleva una chepa parece una tortuga no puede ser el escudo porque el escudo lo tengo en la mano os doy lo justo para que para que lo leéis si queréis leer pues lo paráis me encanta la cara del otro que has dicho de mi madre esto que ah claro es una como es una demo como es una demo pues esto es todo aunque había una especie de no se que de duelo esto que es hay dos hostia la furresca no venga la furra hostia mira que hay colores que me cuentas así vamos a cambiar de color es el caballero de blanco a ver a ver a ver este es el personaje que va a ver entonces joder de verdad es que con esto de que me salga el teclado le pillé bien el truco del guarro se llama este el truco del guarro vale a ver a mi me gusta el juego o sea me gusta me gusta esa la historia me gusta el concepto no se me ha gustado o sea se ve bonito voy a dejar que este aquí para que se vea un poco lo que va siendo el mapa no se cuantas pantallas va a tener yo lo veo bonito tío no se me recuerda un juego de gameboy literalmente pero literal además es que me recuerda el de dragon ball pero con furros medieval no se se ve bien encima mira me lo he pasado en normal y me pone una v eso quiere decir que si me lo pongo en las otras dificultades me dará más hay secretos porque estoy tapando yo estoy tapando un secreto donde me da la cabeza un objeto 2 de 4 bueno se ve bien mira porque se ha puesto oscuro puedo ser más raras bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado esto es joder se me olvidó como se llama el juego Dunker os dejaré ya sabéis el link de la descripción os dejaré el enlace ahí chido como siempre para que podréis vosotros la demo y por favor comando porque con teclado esto yo no lo juego no puedo hasta la vista